Obrimos la segunda parte del programa de esta semana, hoy en la entrevista nos acompaña una buena representación de la base del Peníscola Futbol Sala Presentemos a continuación los nuestros invitados, en primer lugar el su coordinador Juanma Remolina, bienvenido ¿Qué tal Adri? Buenas noches Y después como jugadores y también por parte de entrenadores del club nos visita Xavi Abasolo de la equipo infantil, bienvenido Gracias Edgar Remolina de la equipo cadet, bienvenido también Gracias Y por último Moisés Esteller, jugador del Senior B y entrenador de dos equips de la base, bienvenido también Muchas gracias Buenas noches Comencemos con tu Juanma, ¿com ha comenzado la temporada? ¿Quina valoración ha hecho desde el inicio de curso? Bueno nosotros desde el inicio de curso la verdad es que valoramos muy positivo, ya no por el hecho deportivo sino a nivel institucional Porque contamos con una cantidad de chicos muy aceptable para una ciudad como la que tenemos, ¿no? Es una novedad y la verdad es que todo va de momento como esperábamos, sin ningún problema, sin ningún inconveniente, todo muy bien ¿He cumplido expectativas? ¿Les he superado por el número de equipos o inscripciones? Bueno la verdad es que nos han quedado una miqueta deseguts porque no nos ha sortit el equipo ALE-20 que hasta ahora siempre habíamos tenido Hasta el último momento va estar a punto de salir, pero después por otra banda también nos ha quedado muchos chicos de unas otras categorías de infantil, cadete Que cuando vienen a las portas a obertas nos quedan fuera por falta de horas de entrenamiento en el pabellón Incluso por falta de nuestra estructura porque la tenemos que preparar y como va en función de si podemos dar horas de entrenamiento o no Entonces se nos van quedando una miqueta penjados y siempre cada año, también lo tengo que decir, gracias a Dios nos pasan estas cosas Se nos quedan chicos y eso también es importante, eso quiere decir que algo se está haciendo bien y que si la gente quiere venir es porque algo se está trabajando Como dices, limitación por parte de, bueno, que Peníscola es una localidad que no tiene tantos habitantes como puede ser, por ejemplo, venir Carlos Vinarós No sé si por el tema pabellón también tenéis limitaciones o también a la hora de poder hacer más equipos por el tema entrenadores Sí, el tema entrenadores al final, nosotros por ejemplo en hoy nos ha sobrado un entrenador licenciado, o sea, tiene el título y lo han puesto como delegado O sea, por lo tanto si haguer surtido un equipo a Levin haguer tenido un otro entrenador Pero sí que es verdad que a la hora de entrenar, a la hora de tener horarios de entrenamiento pues nos han quedado limitados por el hecho de que no teníamos horas para poder hacer un otro equipo Si nos haguera surtido de la Levin pues realmente haguer tenido encara más problemas, ¿no? Pero bueno, que tampoco es un factor que a lo mejor haguera podido, si casi por el medio a la hora de no hacer el equipo Igual lo haguer hemos hecho de alguna forma, haguer reestructurado todo en los horarios Pero bueno, al final pues nos han quedado así, pero sí que es verdad que siempre intentes dar un servicio de calidad Entonces para dar un servicio de calidad es obvio que cada equipo necesita el su espacio para poder entrenar el tiempo que requerecen Bueno, estas semanas me imagino también tornando un poco a la normalidad, después de todo lo que sucedió a Valencia Y bueno, por parte de la Federación, diferentes jornadas que se han tenido que suspender, que ajornar Y me imagino que también algunos entrenamientos vau haber de aplaçarlos, de suspenderlos Y estas semanas se vuelven un poco a la competición y a la normalidad Sí, nosotros la verdad es que obviamente nos solidarizamos todo lo que ha pasado porque es una desgracia muy grande Lo que pasa pues que es verdad que la vida continúe, entonces nosotros a nivel de entrenamientos no han parado Porque pensamos que ya no es por el hecho de lo que ha pasado, sino por el hecho de que los niños no tienen No tienen cap culpa de lo que ha pasado y además hay que intentar que ellos tengan el cap en el que tienen que tener Que realmente es en la vida cotidiana de cada día y dentro de la vida cotidiana entre los entrenamientos Pero en esa banda nosotros hemos continuado entrenando, sí que es verdad que las competiciones van parar obviamente Porque hay mucha gente perjudicar, sí que es verdad que la parte de Castelló no Pero bueno, creo que esta vez acertadamente la Federación sí que era obvio que tenía que parar las competiciones De la forma que les han représ, pues bueno, ya es una otra historia en la que puedes entrar o no puedes entrar Pero bueno, se entén y pues ahora pues tenemos que reestructurar todo lo que son horarios de pabelló Y estas historias que de verdad pues nos han agafat a todos a contrapeu D'altre costat, el pasado divendres vau celebrar la presentación de los equipos Un acte important dins del club, dins de las bases del club El programa de esta semana ha tenido imatges de este esdevenimiento Cuéntanos cómo vau vivir Pues la verdad que muy bien, siempre, el día de la presentación para nosotros siempre es un día importante Porque se crea un vínculo entre lo que realmente es el club Nosotros siempre procurem que el club sea una cosa familiar No sean hombres, los entrenadores, los monitores y directives Nosotros es un vínculo familiar en el que realmente los padres y los acompañantes formen una parte muy importante de esto Entonces nosotros ese día es el día con que estamos juntos y los padres están a la grada y realmente disfruten de ver a sus hijos en una presentación que al fin y al cabo es una base de un equipo profesional de primera Y eso siempre, porque eso no es una buena manera de representarnos dentro de lo que es el futbol sala, el esporte Y bueno, abans de donar la paraula a los jugadores también Comentávem, tornando un poco al tema de los equipos, esta novetat per a Enguany, el equipo senior B, que ahora hace algunas temporadas creo que el club ya va a tener este equipo Y Enguany se ha recuperado, contamos un poco cómo ha surgido esa iniciativa Sí, mira, la verdad es que en Atro siempre, yo porto tres años en el coordinado al 100% de la base Siempre pensaba en que algo se nos quedaba coiso, ¿no? Porque sí que es real que a veces un jugador juvenil, realmente cuando acababa la edad de juvenil, desde el club ya no podía estar Entonces, claro, fijamos que los otros pueblos del costal nos donan en cuenta de que realmente nosotros estábamos trabajando para los otros clubes indirectamente Así no es de Claudic, nosotros tenemos jugadores que han pasado por aquí, por el Peñizcola, que han acabado la edad de juvenil y están jugando en los otros pueblos Claro, y realmente nosotros tenemos la necesidad de hacerlo, porque el día de demá cuando un juvenil acaba, pueda tener un anay y continuar dentro del vínculo del club Sí que es cierto que no todos los jugadores que acaben realmente pueden jugar en un senior como el nuestro Pero bueno, el que sí que puede, por lo menos tiene ya una salida para poder hacerlo Y también siempre la intención de que, como ya se ha dado el caso, que si el primer equipo algún día tiene una necesidad sobre algún entrenamiento, sobre algún partido como ha pasado en Pau y en Isaac y como ha pasado en Moyos los últimos cuatro años, el pueden llevar a entrenar y entonces el ritmo de los entrenamientos del primer equipo también continúa en su marcha Y desde aquí tengo que agradecer también a Santi que de cuando en cuando vaya contando con los chavos del señor Bepa que puedan ver realmente lo que es un equipo profesional y siempre que nos estiguen controlando para ver si algún día alguien de todos estos puede llegar a estar ahí Muy bien, dano a enviar la palabra a los jugadores que nos acompañan en esta entrevista Comencemos con tu Xavi, equipo infantil, he estado mirando los resultados de esta temporada y de momento va bien la cosa, ¿no? Comencemos cómo están en la temporada Sí, hemos comenzado muy bien esta temporada, que hemos ganado todos los partidos pero todavía quedan los tres partidos más duros de toda la Lliga y puede pasar cualquier cosa al final En el último partido que vau disputar, antes del momento en el que grabamos esta entrevista creo que recorda que va ser contra el Bissontes de Castelló, ¿no? 8-1 el resultado, contamos cómo va a este partido, ven el marcador pues supongo que contento Sí, no va ser un partido muy difícil porque el Bissontes siempre juega de una forma que está en caja atrás entonces emocionaba mucha libertad para jugar y al final pues les van castigar Y también he podido comprobar de primera mano el ambiente que hay al Pabellols cuando juegueu a casa Tenéis toda la vuestra afición de amigos, padres y familiars que os donen mucho suporte, ¿no? ¿Cómo es jugar a casa en este ambiente? Es... es muy acollidor porque el Bombo y todos sus padres aplauden mucho que salgan estos resultados que están pasando Un de los que más anima seguro que es el tu padre, ¿verdad? Sí, sí Bueno, ahora continuamos hablando con tu Xavi, Edgar, por parte teua, equipo cadet, ¿com están la temporada hasta ahora? ¿com lo estás viviendo? Bueno, prou be la veridad, hemos perdido solo un partido, pero tenemos un equipo prou go, con calidad individual y colectiva Pero nos falla el físico, somos todos de primer año y eso nos falla para esta Lliga Supongo que, por eso que me comentas, muchos rivales deben tener más jugadores de segundo año y al final en estas categorías se nota, ¿no? Sí, la mayoría de equipos son todos de segundo año y se nota mucho porque son muy menuditos nosotros y hay tíos de otros equipos que son muy grandes Sí, físicamente se nota, ¿no? Sí Contamos, el último partido que heu disputado hasta ahora, ahora mismo no recuerdo el marcador, creo que vau ganar Com va estar este partido? Bueno, pues jugávamos contra unos que no nos portaban un punto, que la verdad es que me sorprendió Pero, jugando, vamos jugar prou be pero lo que pasa es que eran muy grandes, muy duros, anávamos fortes Y pues como nosotros somos menús, pues pase lo que pase y pues eso, jugávamos bien y voy a poder marcar dos gols y ya está Al final, cuando hay diferencia de físico en un otro equipo, hay que intentar tirar de recursos más técnicos o más tácticos, ¿no? Claro, eso es lo que tenemos a favor, que somos un equipo muy bueno, somos una pinya también y jugamos muy bien colectivamente Y bueno, sois un grupo que, si no me equivoco, porteu ya jugando junts varias temporadas y la temporada pasada ya que he dicho que vau disputar fase final en categoría infantil, si no recuerdo malamente Así que eso también influye, ¿no?, el fet de ya conocerse borde hace tiempo Claro, ya porto, desde que porto al club, porto jugando con unos compañeros toda la vida Claro, eso ya gana puntos porque ya conec lo que va a hacer un compañero o lo que hará un otro Que si le puedo pasar la bola a este, si no, pues eso le ayuda mucho, a ver si son dos Muy bien, Moisés, por parte de tu, te pregunto primero como jugador del Sénior B, ¿cómo está la temporada dentro de este equipo? Que como hemos comentado ahora en Juanma, es una novedad esta temporada Pues bien, has comenzado la cosa bien, he tenido un par de puntos contra dos equipos de la parte alta de la categoría Que seguramente estén ahí toda la temporada, pero bueno, ahora queda mucha liga, queda muchos jornales Y seguro que si trabajamos todos como tenemos que hacerlo y ponemos todos en nuestra parte Los objetivos estarán más pronto que junts Bueno, dentro del que he podido escuchar por parte de este equipo, no sé si el objetivo es realmente intentar la ascensión de categoría a tercera ¿Cómo lo ves tú? Bueno, la verdad es que se ha hecho un equipo con gente que lleva muchas jornales de fútbol sala Gente que nos conocemos, gente que tienen calidad Y uno de los objetivos, pues cuando ves el equipo que hay siempre te proposes ser ambiciosos Y intentar estar ahí abajo, de momento pues tengo que no pasar más si queremos llegar a ese objetivo Pero más a los playoffs para final de temporada, pero la verdad es que sí, podríamos decir que es uno de los objetivos Y también te pregunto por la parte de Juanma como entrenador, entrenes a la equipo infantil juntamente con Sergio Y también al equipo de la Escoleta, que es un equipo no federado Hablamos ahora con Xavi, con el inicio de temporada que estamos haciendo en el infantil Supongo que satisfet por los resultados, pero contamos un poco más sobre el equipo, como son los entrenamientos, como están trabajando Sí, la verdad es que estoy muy contento en el equipo, es un equipo que menos tres son todos de primer año Y dos son de categoría Levin Pero desde el primer momento la verdad es que entre ellos se han cohesionado muy bien Y han formado un grupo muy importante Y sí que es verdad que a la hora de jugar algunos partidos, como hablaba Edgar, el físico Te condiciona un poco, porque todo el equipo menos tres jugadores del primer año se nota a veces Pero la verdad es que de momento los entrenamientos y las ganas, el grupo y como están agafando todos los conceptos de joc y demás Pues nos está dando unos buenos resultados Ahora afrontamos esta segunda parte de la primera vuelta en ilusión, ganas Como ha dicho Xavi, nos quedan tres partidos contra los tres equipos más duros que están ahí ahora mismo Pero bueno, seguro que trabajando como está ahora y haciendo las cosas como está ahora lo mejor, lo traremos adelante Y bueno, también supongo que como entrenador se gaudís, ¿no? de entrenar una equipa así Que bueno, que sembla que trabaja bien y que tiene buenos resultados Y la relación también con los padres, ¿esteu haciendo una buena pinya? Sí, la verdad es que con los padres desde el año pasado, ya que entrenaba el equipo a Levin Y además, la relación es muy buena, ya que casi todos han continuado este año aquí Y siempre pues nada solo a par para hacer equipo, para juntarnos siempre que podamos Fer dinar, lo que siga Y además es muy más fácil entrar en un equipo en todos los deportes también Entonces pues nada solo a par para aprender Y además, ya que al final cuando tienes un equipo y todos van a una y todos los deportes también entre ellos Es muy más fácil entrenarlos y que los resultados surten y demás Muy bien. Juanma, tú a nivel de equipos, ¿cómo estás viendo la temporada? Porque hablando de resultados, comenzando con el señor B, que le preguntábamos si el objetivo es ascendir o de momento crear una base sólida? Nosotros, yo cuando creé el equipo en el jornal entrenador, en Jaime, sí que es verdad que Jaime, sin el entrenador, sí que tiene un objetivo una miqueta más ambicios Pero nosotros, en la jornada directiva de la base, vamos una miqueta realistas y una miqueta precavitos, ¿no? Sí que es verdad que el entrenador pues intenta tener los jugadores motivados siempre fijarles un objetivo que es montar tercera, ¿no? Pero nosotros, en Juan, no contamos de montar tercera Lo que sí que intentamos es que el equipo se consolide y haga una buena base Y como lo digo muy, pues la verdad es que es un muy buen equipo, la verdad son jugadores que han tenido en algún momento Ha pasado por los meos más, por los de Jaime, por gente inconeguda Con lo cual está feta a posta el equipo Y es una miqueta lo que digo muy, ¿no? Les falta ese punto de cohesionar entre ellos, ¿no? Es verdad que han perdido los dos partidos que han perdido, han perdido contra dos grandes equipos Como un Vinaros y Alvereda Que son seguramente los dos equis que están en dalt Pero el equipo está bien El equipo está entrenando bien Y están intentando a ver si comencen ya a agafar una racha No positiva, porque positiva igual la tendrán Es una racha continuada, ¿no? Después tenemos el equipo juvenil Que sí que es verdad que el equipo juvenil es el equipo que más les está costando Porque han pegado el salto, si no me equivoco 6 jugadores del cadete del año pasado que tenía yo Y claro, eso ya que no es un trabajo de un día Es un trabajo de mucha continuidad Y les está costando una miqueta Yo siempre digo que el salto de categoría entre cadete y juvenil es la más complicada Porque tú entres a juvenil en 16 años y jugues en tíos que seguramente en deneo ya, algunos Entonces eso se nota mucho Después en la categoría cadete una miqueta con día Edgar La verdad, personalmente, soy el más indicado para hablar porque soy el entrenador Sí, sí Y la verdad es que estoy muy contento en el grupo que tengo Y yo creo que tienen la ventaja del que hablábamos antes que venen desde 5, porten 5 años, algunos jugan junts y eso se nota muchísimo Son chiquets que tienen mucha calidad y sobretot tienen muchas ganas de dependre y la verdad es que el equipo tiene mucho futuro Creo que sinceramente es la joya de la corona, por el hecho de que porten mucho tiempo juntos y por el hecho de que se les veu desde fuera Jugamos muy bien por la edad que tienen y lo que hablábamos antes, jugamos con muchos equipos que tienen muchos jugadores de segundo año Y lo que digues o no, ellos siempre planten cara y ellos siempre están ahí Y después del resto ya lo ha hablado Xavi, el infantil la verdad es que se ha reforzado en 3 o 4 chiquets que venen de Vilarós Que la verdad es que son muy bons los que ya están acoplats al club desde hace tiempo Y lo más chulo de este equipo es ver la pinya que tienen entre los chicos, la verdad es una maravilla verlos Y la escoleta pues bueno ahí la tenemos, la escoleta la porten hasta un punto de lo que es el chiquet, una miqueta de tecnificación Una miqueta de juegos, que se lo pasen bien, que disfruten Y bueno y en ese es que estamos trabajando Muy bien, y bueno como siempre que hacemos así el programa que nos visiten jugadores intenten conocerlos un poco como son y como van comenzar Xavi contamos, como va ser el tu inicio en este esporte, no se cuantos años por te jugaste y por qué vas triar al futbol sala Primer jugaba a l'esporte escolar al meu cole, pero después estaba entre si entre futbol o futbol sala Y como mis padres tenían unos amics que tenían un fill que jugaba en el infantil, i van dir que vinguera a probar l'esporte obertes Me ha agradado mucho y la temporada siguiente jugaba en el alevín Muy bien, y bueno, para quien no te ha ido a jugar, ¿quina posición ocupas en la pista? Contamos un poco, ¿cuáles son las tus habilidades sobre el terreno de juego? Normalmente me ponen de ala, pero ahora últimamente me están ponen mucho de cierre y si es necesario también de pivot De todo un poco, también en estas categorías intento aprender a ocupar todas las posiciones, aprender bien las habilidades y después de un poco más grandes ya os aniremos definiendo Y explicamos, ¿quien sería el tu referente dentro del mundo del futbol sala? No sé si tienes un referente dentro del club del primer equipo, algún jugador preferido que el seguís que es de prop, ¿quien sería? El jugador preferido del primer equipo es Pani Supongo que será prácticamente el de la mayoría, ¿no? Es un jugador que marca diferencias Y dentro del futbol sala, ¿quien sería el tu somni que puedas de un día hacer realidad? No sé si sería debutar en el primer equipo, en primera división o jugar en la selección española, ¿guanar un título en qué somni es? Guanyar un título en el penyescola Ojalá, ¿no? En las últimas temporadas el equipo ha estado ahí propet, ¿no? En la Copa del Rey ha sido una llestima Y aprofitem que tienes así el teu entrenador, Moises, ¿qué puedes decir sobre él como entrenador? ¿Puedes criticarlo obertamente? ¿Puedes decir lo que quieras? Pues muy es muy buen entrenador, que nos está haciendo aprender muy tácticamente y a los que el año pasado jugaban una mica lliure, les está inculcando una forma de jugar y es un buen trabajo lo que está haciendo Muy bien. Edgar, en el tu caso, contamos también cómo han sido los teos inicios, supongo que siguen la trayectoria del tu padre también, no podía ser de otra forma, ¿no? Bueno, yo porto toda la vida en este deporte, porque cuando era chico, estaba todo el día al pabellón de Benicarló, mi padre entrenaba ahí a Promesas y yo estaba todo el día al pabellón mirando entrenos y eso Y es comenzaba a hacer un otro deporte, que era el triatlón, es comenzaba ahí un rato, un tiempo y bueno, después voy a ir al Peñíscola, porto ya creo que 5 años y bueno, aquí me he quedado Y como le preguntaba, Xavi, un poco la teua posición, ¿quina es? ¿Cuáles son las teas habilidades? ¿Cómo te definirías como jugador? A ver, yo puc jugar de todo, pero solo jugar de cierre y bueno, no soy muy técnico, pero me considero un jugador listo, que no me complico y hacer las cosas más fáciles posible y que pueden ayudar a la equipa a acabar Y también, como le preguntaba a Xavi, ¿tienes algún referente al mundo del futbol sal, algún jugador que sea el teu ídol, sea del Peñíscola o no? Dins del Peñíscola el meu jugador preferido es Juanqui, la tranquilidad que da ese chico es brutal, y dentro del futbol sala es Meillado, porque a mi me agrae mucho jugar con el atrás y regatejar atrás y Meillados es mejor haciendo eso, es una locura y pues me inspiro en él Muy bien, ¿quien sería el teu somni como jugador del futbol sala? Debutar en primera, me da igual el equipo, si es el Peñíscola mejor, pero me es igual el equipo Muy bien, y aprofito que estás así al programa también para preguntarte, la temporada pasada creo que recordabas estar en una convocatoria de una selección valenciana en algún entrenamiento, contamos como va ser esa experiencia para tú Bueno, ese día justo tenía una excursión a Portaventura en el instituto, que ya lo he pagado, pero voy a ir al instituto, voy a ver la convocatoria y dije a Portaventura no lo voy Y pues bueno, ese día voy a ir primero a sus padres a la salera a dinar y yo estaba una miqueta nervioso y ya me he dado consejos de lo que tenía que hacer más o menos y bueno, pues va ser una experiencia guay, en jugadores que tenen bons también, jugaban bien y bueno, pues va estar prou de la experiencia Intentar aprender, ¿no?, gaudirla y bueno, porque no, pues en un futuro intentar tornar, ¿no? Y Moisés, por parte, contamos como veteranos de los tres la tuya trayectoria al Fútbol Sala, ¿cómo ha estado? Pues yo voy a comenzar hace 12 años al Peñí Escola ya, he pasado por todas las categorías del club y tú vas a comenzar por hacer algo por las tardes, por un hobby Y la verdad que el Fútbol Sala siempre me ha agradado y ven el equipo de Peñí Escola y tal y me he apuntado hace 12 años y pues una miqueta así en la línea, año a año, seguiendo, he pasado por todas las categorías del club incluso Y ahora pues en el proyecto este del senior después de acabar el año pasado de la etapa juvenil y pues de momento aquí estamos en el club Y bueno, ya que decir que la tuya posición es porter dins de la pista y como ha comentado Juanma estas últimas temporadas has tenido la suerte de estar en el primer equipo, tanto en entrenamientos como incluso en disputar algún partido Sí, la verdad que hace cuatro años que entreno en ellos, he hecho tres pretemporadas en ellos también y sí, la verdad que he tenido la suerte de jugar algún minuto en partida de pretemporada en diversas temporadas diferentes Y pues pues año a año intentando superarse para llegar, para poder entrenar y cada vez que vas allí entrenar, para darlo todo Y por qué no, intentar algún día debutar, siga aquí o siga un otro equipo pero intentarlo Y como referente, algún porter... Pues como referente yo te diría pues gente como Gus, gente como Molina que además se ha entrenado en ellos en el día a día y al final son... ...canvia mucho entrenar el día a día a vores por la tele o a vores de fuera y pues sería gente así, sería Molina, sería Gus, porque siempre me han ayudado y demás Muy bien, y bueno, se me ha obligado a Edgar preguntarle por su padre como entrenador Bueno, hay mucha gente que dice que es... quina suerte que ser un padre entrenador, porque se piensan que jugo más, pero yo creo que es peor Porque es el que más le exigen, solo que el que más bronca se emporta, sé, todo Pero bueno, ya sabes que si es así es pel teu bé, ¿no? Claro, claro, eso... Que cuando un jugador se ha de preocupar es cuando el entrenador no le dice res Cuando te dicen algo es porque realmente te lo diuen para mejorar Y después de los partidos, ¿com es la reunión familiar a casa? Parleu mucho del partido o intentéis desconnectar de futbol sala? Bueno, después al coche sí que estamos un poco debatiendo sobre el partido y eso Y después al dinar también, todo el día hablando sobre el partido, los partidos de la base también Bueno, discutimos un rato también Y mucho de futbol sala, supongo, a casa, hablando del primer equipo, de partidos de primera Anem a todos los partidos, si juega el Vinaros anem a ver el Vinaros, si juega... anem a todos Futbol sala, 100% a casa vuestra Acabem la entrevista amb tu, Juanma, no sé si hay alguna cosa más que volgues afegir Bueno, afegir, yo afegiría lo de siempre Que la gente venga a peníscola, que ver jugar a los chicos es la esencia del deporte, creo yo Porque siempre es algo diferente Sí que, a ver un primer equipo, en primera división, es muy bonito, las cosas como son Y además, contemos con ese privilegio y ojalá dure muchos años aquí a peníscola Es verdad que estamos manteniendo lo que es la flama del deporte profesional De un deporte como el nuestro, que tan nos agrae Que yo quiero decir, que ojalá que en Issa... Estem contentes la gente que ve al pabelló De verdad, porque ve mucha gente a ver a los chicos Pero yo creo que la esencia de ver a un chiquet que no arribe a metro 30 o a metro 40 detrás de una pilota Para mí no te preu, para mí no te preu Entonces, siempre hace esa misma crida, ¿no? Que venga la gente, que disfrute, que están las puertas obertas Que si algún día, tan en modo de, como jugador o como entrenador Incluso, vol venir a los nuestros entrenamientos Y formar parte de todo el nuestro elenco Que aquí podemos venir cuando quieran Que nosotros abrim la puerta a todo el mundo Y que recibiremos en los brazos obertos Pues desde así, desde el programa, muchas gracias por habernos apropado al nuestro estudio Y res más, que tengáis una muy buena temporada Pues seguiremos como siempre Muchas gracias, Adri Muchas gracias